Bueno, mirando un nuevo viaje de la Fragata Libertad, ¿cómo será este viaje para este año que termina en el 2020? Bueno, sí, la verdad que estamos a muy poco de zarpar. Este sábado 17 de agosto, 8 y media de la mañana, estamos zarpando el puerto de Buenos Aires. Bueno, lo estamos esperando con muchísima expectativa y sobre todo con muchísimo orgullo, porque la realidad es que llevar la bandera argentina a representar a nuestro país, en los mares del mundo y en el resto de los países es, la verdad, un orgullo muy grande. ¿Preguntamos cuál es el objetivo de este viaje que se prende ahora y que dura 5 meses? Exactamente, el viaje dura aproximadamente 5 meses y medio y el objetivo principal de la Fragata Libertad es instruir a los guardiamarinas en comisión, que tienen su periodo de formación de 4 años en la Escuela Nacional Militar y este vendría a ser la parte final del administramiento profesional y acá ponen en práctica toda la teoría que vieron durante 4 años. Y también se finaliza la instrucción de los cabos segundos recibidos o herzados de la Escuela de Suboficiales de la Armada. Así que tiene su componente de adiestramiento profesional y también a marinerar a esta gente que ingresa o se da de alta a la Armada en lo que es la tradición marinera y la vida a bordo. Sabemos que empieza aquí el día sábado vuelven al puerto de Mar del Plata pero en el medio, ¿por dónde van a pasar? Sí, así es. Como dijimos recién, salvamos el día sábado en 17 o 8 de la mañana así que están invitados aquellos que quieran venir a despedir al buque y estamos regresando el día 25 de enero al puerto de Mar del Plata. En el camino, sí, el primer puerto que tocamos a la hora de Bahía tenemos más o menos unos 11 días de navegación y luego ya cruzamos el Atlántico hacia España. Y ahí iniciamos una travesía por España, Portugal, Francia, Bélgica, Reino Unido y ahí cruzamos de vuelta para lo que es América del Norte. Estados Unidos, Barbados, Brasil y ya regresamos a Mar del Plata el día 25 de enero. ¿Son lugares que implican desafíos? ¿También son mares distintos? ¿Ahí es donde terminan aplicando todo lo que fueron aprendiendo y estudiando en los tiempos? Sí, exactamente. Todo este viaje sirve, como dije recién, de instrucción profesional y obviamente se pone en práctica toda la teoría que los guardiamarinas estudiaron durante cuatro años en la Escuela Militar. Y también sirve, obviamente, para terminar de estrechar esos lazos de amistad y paz que tenemos con los países hermanos. Son años y tiempos donde la tecnología cambia muy rápido. ¿El Balco también cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado la fragata para que ustedes puedan también ayornarse en lo que van aprendiendo? Bueno, como pueden ver, la fragata Libertad del año 56 obviamente tenemos un componente tradicional como pueden ver es un barco de hecho se llama fragata porque es un barco de tres palos. Lo que es la parte tradicional la mantenemos, de casco de acero. Y lo que se va por ahí actualizando es la parte tecnológica en cuanto a lo que son sistemas de comunicación, sistemas de navegación y aquellos requisitos que la Sociedad de Clasificación Mundial le requieren a cada buque para una navegación segura por todos los mares del mundo. ¿Cuánta gente viaja? Exactamente somos 300 personas las que vamos a iniciar el viaje de las cuales tenemos 200 personas que somos dotación fija, 50 guardiamarinas y el resto son invitados de otras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y de otros países. Como todos bien saben, la República Argentina tiene muchos lazos de amistad y paz con países hermanos y ese intercambio es normal en estos viajes de instrucción. Bueno, Guadalupe, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo te sentís? Muy emocionada, nerviosa, ansiosa también por la zarpada y bueno, porque es un viaje muy importante para nosotros porque luego de cuatro años de esfuerzo y sacrificio en la escuela naval, por fin estamos embarcados acá para completar nuestra formación profesional y así poder recibirnos como futuros oficiales de la armada que tiene. Me imagino que cuando empezaste, cuando entraste el primer día, ¿este era tu sueño? ¿Era tu objetivo? Sí, la verdad que sí, o sea, nunca me imaginé que iba a llegar hasta la Farada de la Libertad, costó demasiado y bueno, todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? Me imagino que no vas a ser la única, vas con compañía también. Sí, somos nueve mujeres. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo se llevan? ¿Bien? Sí, nos llevamos todas muy bien por suerte, somos un lindo grupo y bueno, contentas de poder recorrer el mundo y representar a nuestro país. Bueno, la verdad, hay que escucharlas a las mujeres, ¿son las que van a llevar la batuta del barco o no? Sí, puede ser. Un poquito. Un poquito de cada mano. Bueno, ¿y cómo es compartir con ellas, vivir esta experiencia? O sea, ¿van a terminar juntos? Creo que el objetivo más importante que tuvieron desde que empezaron a estudiar, Sí, tal cual. Esto podría decirse que es el cierre de una carrera de cinco años. Acá vamos a aplicar todos los conocimientos que vivimos en cuatro años de escuela y la verdad que es una gran responsabilidad primero porque somos evaluados también, ponemos en práctica todo y también estamos representando al país. Así que es una gran alegría pero a veces una gran responsabilidad. ¿Es mucha presión que sea la fragata libertada que de alguna manera los termine evaluando? Sí, la verdad que sí. Podría decirse que sí, pero también es un barco único, muy marinero, donde podemos aplicar todo. La verdad que no nos falta nada. Si tuvieras que decir a ver qué es lo que mejor te sale, por ejemplo, a ver, en esto no voy a tener problemas arriba de la fragata. Y lo que es la parte de navegación, todo lo que vivimos en la escuela, donde venimos más preparados. Ahí sí. ¿Y en tu caso? También lo mismo. Lo mismo. Sí, navegación. Eso sí. ¿Y lo más difícil? Lo más difícil para mí fue el otro día subir a los palos, por ejemplo, pero fue una situación superada así que muy contenta de poder subir a los palos. ¿Cuesta por la altura? ¿Cuesta por así? Por la altura más que nada, sí. Ahí es cuando mirás de arriba, ¿no? Claro, sí. Se complica. Y el miedo al bar, no. Ni ahí. No, no. Por suerte la escuela en eso nos preparó bien. Eso superado. Sí. Bueno, chicos, felicitaciones y suerte. Bueno, muchísimas gracias.